Lo que hoy te voy a enseñar te va a ser útil en muchos casos. Por ejemplo, si accedes a una red wifi pública, como por ejemplo en un aeropuerto, en un centro comercial, en un avión, en un hotel... También te va a ser útil si por ejemplo os ha ocurrido a tu familia o a ti que intentando compartir a alguno de estos servicios de streaming, pues a alguno de tus familiares les ha aparecido ese mensaje en la televisión que indica que no pertenece a la unidad familiar. O si por ejemplo quieres poder acceder desde fuera de tu casa a aquellas cosas que alojas en tu casa, como un NAS, o quizás tu Plex, tu Jellyfin, sin tener que abrir puertos en el router ni correr ningún tipo de riesgo de seguridad. Te voy a explicar cómo acceder a tu casa cuando no estás en ella paso a paso. Y para ello vamos a utilizar Tayscale, una VPN que no requiere abrir ningún tipo de puerto en el router ni hacer ningún tipo de configuración extraña. Hice un vídeo en el canal hace unos días en el cual os contaba la teoría de este tipo de VPNs. Y os prometí un vídeo práctico paso a paso para gente no técnica, así que vamos con ello. En la práctica vamos a instalar Tayscale en cuantos dispositivos queramos para poderlos comunicar entre ellos sin ningún problema y de forma segura. Así que nuestra idea es instalar Tayscale en algún sitio en nuestra casa y luego instalarlo en nuestros móviles, en las tablets o quizás en la televisión de ese familiar o amigo que va a compartir ese servicio con nosotros. Tayscale es un software que podemos instalar en casi cualquier tipo de sistema operativo y en casi cualquier dispositivo en casa. Por lo tanto, sí, efectivamente podríamos llegar a instalarlo en nuestro ordenador Windows de toda la vida que tenemos en casa o incluso en cosas como un Apple TV. Pero no suelen ser la mejor solución, dado que son ordenadores que a lo mejor movemos, que no están encendidos 24-7, que reiniciamos. Luego incluso ocurre que el Apple TV se pone en stand-by y deja de aceptar conexiones. Así que en este vídeo lo vamos a hacer de forma sencilla para que no hagan falta grandes conocimientos técnicos y siguiendo un procedimiento bastante sencillito, podamos montarlo en todos nuestros dispositivos y estar más seguros. Para ello vamos a utilizar una Raspberry Pi. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer en una Raspberry Pi 5, pero realmente para este tipo de soluciones, si ya tenéis una Raspberry Pi 3 o 4 en casa, también os puede servir. Simplemente si vais a comprar una Raspberry Pi nueva, pues yo os recomiendo que ya vayáis a por la 5, que es la nueva, y bueno, pues os va a permitir hacer más cosillas. En la descripción os dejaré algún vídeo que haya hecho en el canal sobre la Raspberry Pi 5, porque es una placa bastante interesante. Si ya tenéis algo que esté 24-7 en casa, por ejemplo un NAS que tenga Linux o un mini PC para vuestra domótica, también podéis instalar Tayscale ahí. De hecho, incluso se puede instalar como un add-on para Home Assistant. Pero aquí, para este vídeo, voy a suponer que no tenemos nada más en casa, que no tenemos nada funcionando 24-7, y por lo tanto vamos a hacerlo en una Raspberry Pi, que es algo que consume muy poquito, es algo muy fácil de instalar, y lo vamos a conseguir hacer en 5 minutos. Tayscale es gratuito hasta 3 usuarios distintos y 100 dispositivos, que son un montón de dispositivos. De esa forma podéis crearos una cuenta sin pagar ni un duro, y a lo mejor invitar a vuestra mujer, o algún familiar o algún amigo con el que queráis compartir, bueno, esas cositas o esos servicios de streaming. Vamos a necesitar 3 cosas para hacer esto. Por una parte, la Raspberry Pi, ya os he dicho una 3, una 4 o una 5 como esta, una tarjeta micro USB, y si vuestro ordenador no tiene, un lector USB, micro USB, para poder grabar el sistema operativo aquí dentro. Vamos a hacerlo paso a paso. Nos vamos a ir al ordenador, os voy a enseñar cómo instalar una Raspberry Pi desde cero, las cosas que vais a necesitar, cómo lo vais a hacer para que no tengáis ninguna duda, vamos a instalar Raspberry Pi, que es una distribución Linux para este tipo de placas, vais a ver que es súper sencillo, y realmente en 4 pasos vais a tener montado Tayscale. Y después os enseño lo que hay que configurar y cómo instalarlo en el móvil. Vámonos al ordenador y empezamos. Si aprendes algo con este vídeo, te agradeceré mogollón que le dejes un like al vídeo, es la forma de decirle a YouTube que el vídeo es interesante y que se lo debe enseñar a más gente. Así que, si te gusta, dale un like y sigamos. Vais a ver que es súper sencillo. Nos vamos a ir a Google y vamos a buscar Raspberry Pi OS. Esto nos va a permitir descargarnos una aplicación llamada Raspberry Pi Imager. Con ella vamos a poder grabar el sistema operativo que queramos fácilmente en la tarjeta micro USB. Lo de para Windows, para Mac, para Linux, es una aplicación súper sencilla de utilizar. Una vez que la tengáis instalada, la arrancáis. Tenemos que hacer tres cosas. Lo primero es elegir la versión de la Raspberry que tenemos. En mi caso es la Raspberry Pi 5, pero si tenéis una 4 o una 3, también os sirve. Después, el sistema operativo que vamos a instalar. Os recomiendo Raspberry Pi OS versión 64-bit, porque tiene además el escritorio, para que si no sois, bueno, realmente no tenéis mucho conocimiento de Linux, no ocurra nada. Va a ser muy sencillo de utilizar. Después, lo único que tenemos que hacer es elegir la tarjeta micro USB. Le daremos a Siguiente, le daremos a Evitar Ajustes. Y vamos a cambiar cuatro cosillas. Lo primero, le vamos a poner un nombre. Esto es opcional. Yo, en vez de llamarle Raspberry, dado que ya tengo alguna en la red, le voy a llamar VPN T-Scale. Esto veréis que después os va a permitir recuperar fácilmente su IP. Vamos a ponerle un usuario y contraseña para acceder por SSH y a través de escritorio remoto. En nuestro caso, no vamos a configurarle una LAN ni una alámbrica, porque no lo necesitamos. La vamos a utilizar cableada, pero si queréis utilizarla por Wi-Fi, tendréis que configurarlo. Y por último, vamos a configurarle la zona horaria y la distribución del teclado, para que las teclas sean las que queremos que sean y no esté en inglés por defecto. Solo nos queda una cosita más. En la segunda pestaña, Servicios. Vamos a activar SSH y vamos a utilizar Autenticación por Contraseña. Una vez que ya lo hemos habilitado, le podemos dar a Guardar y ya podemos empezar el proceso. Simplemente le decimos que estamos seguros de sobreescribir la microSD y lo dejamos unos minutitos mientras graba y verifica la información en la tarjeta microSD. Os podéis ir a por un primer café. Unos minutitos después nos dirá que ha terminado el proceso y que ya podemos sacar la tarjeta microSD del lector. Ahora simplemente vamos a introducir la tarjeta microSD en la Raspberry Pi. Vamos a ponerle un cable de red. Siempre es bueno que vaya un cablecito de red, que no vaya por Wi-Fi. Esto lo enchufáis al router o al switch que tengáis y lo alimentáis. La primera vez va a tardar unos cuantos minutos en arrancar, así que os podéis ir a por un café, volvéis después de unos minutos y seguimos. Lo primero que vamos a hacer es recuperar la dirección IP de nuestra Raspberry para poder acceder a ella. Para ello vamos a abrir un terminal o una línea de comandos. Vamos a introducir el comando ping-p-ing y el nombre que le hayáis dado en el paso anterior. Si os acordáis, yo le he llamado vpntailscale.local. Damos a enter y unos segundos después nos dirá la IP del dispositivo. También la podemos recuperar de la configuración de HCP de nuestro router. Con esto ya podemos acceder por SSH para poder habilitar el escritorio remoto. El comando será SSH, el número de usuario que hayamos puesto en la configuración inicial, arroba y la IP. Ponemos la contraseña que hayamos también configurado antes en Raspberry Pi Imager y ya estamos dentro. Ya podemos continuar la configuración. Vamos a habilitar vnc. Para ello vamos a escribir sudo raspi-config. Y nos vamos a encontrar con la interfaz de configuración de la Raspberry. Es muy sencilla de utilizar. Nos vamos a ir a la tercera opción, opciones de interfaz. Nos vamos a ir a la segunda opción, vnc. Vamos a decirle que queremos habilitarlo y vamos a esperar unos segunditos a que termine de habilitar el servicio. Ya está habilitado y ahora ya podemos salir de esta interfaz. Nos vamos a descargar un cliente vnc. Real vnc es una muy buena opción, por ejemplo, para Windows. Lo vamos a hacer de una forma súper sencillita y nos va a permitir acceder a la Raspberry a un escritorio, no a una línea de comandos en remoto. La instalación también de esta aplicación es muy sencilla. Os dejo el enlace en la descripción por si os hace falta. En el cliente vnc vamos a poner la dirección IP de nuestra Raspberry. Vamos a darle a conectar y nos va a pedir el usuario y contraseña que hemos configurado para acceder a la Raspberry, el que hemos configurado inicialmente. No tenéis que cambiar nada más ni hacer ningún otro tipo de configuración. Aceptamos y automáticamente nos va a aparecer el escritorio de nuestra Raspberry Pi. Por lo tanto, vamos a poderlo hacer todo de forma súper sencilla. Aunque esto es opcional, os recomiendo que le configuréis una dirección IP estática a vuestra Raspberry. También le podéis asignar un list de DHCP, pero esto es más sencillo, sobre todo si no tenéis conocimiento. Simplemente os vais a ir a la opción de evitar conexiones, todo es gráfico. Vamos a evitar la conexión Wired Connection 1, que es la conexión cableada 1. Y en IPv4, en vez de utilizar DHCP, vamos a configurar manualmente la IP. Tendréis que elegir una IP fuera de vuestro rango de DHCP. Dependiendo de vuestro rango de IPs, pues normalmente será 1.92, 1.68, 0.0, 0.1, 0.algo. Y una de las direcciones IP, la máscara de red, normalmente es 2.5.5.2.5.5.2.5.0. Y el Gateway es la dirección IP de vuestro router. Vamos a guardar esta configuración. Y ya estamos listos para poder seguir configurando la VPN. Vamos a entrar en la web de Talescale y vamos a crear una cuenta de usuario, es gratuito. Nos vamos a tener que logar con alguno de los servicios que utilicemos. Yo os recomiendo Google si tenéis una cuenta de Gmail, por ejemplo, es lo más sencillo. Simplemente vais a utilizar la cuenta que queráis y le vais a dar a conectaros para que cree la cuenta en Talescale. Lo primero que vamos a hacer es instalar el primer cliente, que va a ser Linux, en nuestra Raspberry Pi. Vamos a copiar el comando que nos da, no tenemos que hacer nada más. Ese comando nos vamos a nuestro escritorio virtual y vamos a pegarlo en un terminal. Vamos a darle a Enter y vamos a darle unos segundos o casi un minutito para que instale directamente Talescale. Una vez lo instale, vamos a copiar y pegar el comando que nos indica sudo Talescale app. Esto lo que va a hacer es darnos una URL con la cual tendremos que logarnos en Talescale para autenticar el dispositivo. En vez de utilizar usuario y contraseña, se hace así. Copiaremos y pegaremos la URL en nuestro navegador. Nos pedirá permiso para conectar el dispositivo. Y en cuanto le demos a connect, ese dispositivo, nuestra Raspberry será parte de la VPN, sin tener que hacer absolutamente nada más. Con el comando Talescale status podremos ver en cualquier momento todos los clientes que tenemos agregados a nuestra VPN y su estado. Ahora vamos a hacer dos configuraciones necesarias. La primera va a ser configurar dentro de Talescale algo llamado subnet router. Esto lo que nos va a permitir es exponer nuestra red local a los clientes que se conecten. Es decir, que cuando nos conectemos desde el móvil, podamos directamente, simplemente con esta instalación de Talescale en la Raspberry, acceder a toda nuestra red local. Lo cual nos va a permitir, por ejemplo, acceder a un NAS, a las fotos que tengamos, a otro ordenador o a un Plex o Yelifin. Para ello hay dos cosas que tenéis que hacer. Simplemente copiar y pegar lo que veis en pantalla. Esas tres líneas. Le damos al botoncito de copiar, las pegamos en un terminal en la Raspberry y con eso ya tenemos la configuración que nos permite que haga el enrutado dentro de nuestra red. La siguiente configuración es indicarle al nodo de Talescale qué rutas debe enseñar o qué rutas debe exponer al resto de clientes. Esto lo vamos a hacer con el comando sudo Talescale app-advertise-routes. Igual, y aquí tenéis que poner vuestro rango de IPs. En mi caso, por ejemplo, es 192.168.1.0.24. Pero en vuestro caso puede ser 192.168.0.0.24. El barra 24 suele ser muy habitual y el rango lo sabréis mirando la configuración en vuestro router. Vais a ejecutar ese comando y a partir de ahí lo único que os queda para que pueda funcionar es iros al panel de administración de Talescale en el navegador donde habéis creado la cuenta y aceptar esa configuración de ese cliente. Todas las cosas que hacéis tenéis que aseguraros de configurarlas o de aceptarlas en el panel de administración de Talescale. Si no, no van a funcionar. Para ello nos vamos a ir al panel de administración. Vamos a ver el nuevo dispositivo que tenemos. Como veis, tenemos ahora mismo un solo cliente. Y vamos a darle a los tres puntitos que hay al final de la línea. Vamos a darle a la opción Edit Root Settings. Y ahí vamos a habilitar esa subnet si no lo está ya. Simplemente es hacer clic en el checkbox que tiene y darle a aceptar. A partir de ese momento nuestra instancia Talescale de la Raspberry Pi ya expone toda nuestra red local a los clientes que se conecten. Ahora vamos a hacer la segunda configuración que es permitir que nuestra Raspberry Pi pueda enrotar todo el tráfico o ser un nodo de salida a internet. Por ejemplo, por si vuestro móvil está en una wifi pública. Para ello el procedimiento es súper sencillo y es muy similar al anterior. El comando o esas tres líneas de comando que ya habéis ejecutado antes no tenéis que volver a ejecutarlas. Eso solo hay que hacerle una vez. Pero lo que sí tenéis que hacer es ejecutar el siguiente comando. Sudo Talescale set-advertise-exit-node. Lo vais a copiar y en el terminal de vuestra Raspberry Pi del escritorio remoto lo vais a ejecutar. Ahora tenemos que volvernos a la consola de Talescale, la consola web, y volver a hacer el mismo procedimiento. Habilitar el nodo como nodo de salida. Es decir, nos vamos a ir a los tres puntitos en nuestra instancia VPN Talescale. Lo mismo que hemos hecho antes. Los tres puntitos, configuración de rutas y darle a la opción o al check de Use as Exit Node. Con eso ya tenemos la configuración de la VPN terminada. Os voy a dar un último truco. Para vuestra instancia de Talescale en la Raspberry, os recomiendo que deshabilitéis la expiración de la clave. Para que no tengáis que reautenticarlo cada X tiempo y no se os olvide y entonces un día vuestro VPN no funcione. También se hace desde el mismo panel de administración. Ahora os traigo dos ejemplos. Lo vamos a configurar en dos dispositivos. Para empezar, en un móvil Android. Vamos a ir al Play Store. Vamos a buscar Talescale y vamos a instalar la aplicación. Una vez que abramos la aplicación, le tenemos que dar permiso para gestionar las conexiones VPN. Y vamos a logarnos en nuestra cuenta de Talescale. Vamos a conectar el dispositivo y a partir de este momento ya tenemos nuestro móvil enlazado a Talescale. Y podemos acceder a la VPN cada vez que queramos. Os voy a enseñar mi configuración en mi móvil que uso normalmente con mi cuenta real de Talescale. Para que veáis las opciones ya cuando tenéis más dispositivos. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo el móvil en 5G, así que no tengo acceso a mi red local. No puedo acceder a ninguna IP, como es lógico. De hecho, si miro la IP por la cual salgo a Internet, es una IP del rango de 5G de Movistar. Ahora activo Talescale en el móvil. Y lo primero que veo es que tengo más dispositivos. Pero una vez que lo he conectado, ya puedo acceder a la red local o a las redes locales que tengo expuestas. Así que, por ejemplo, si ahora intento acceder a la misma dirección IP, fijaros que sigo en 5G. Después de unos segundos, carga directamente el servicio sin ningún problema. Pero solo el tráfico de la red local va enrutado. A Internet sigo saliendo por 5G. En mi caso tengo dos exit nodes distintos. Uno en casa y otro en una segunda residencia. En cuanto selecciono uno de ellos, fijaros. Ahora, si miro mi IP, ya no es la IP de 5G. Es la IP de mi fibra de casa. Por lo tanto, todo mi tráfico va protegido. Pero lo que más me gusta es la sencillez. Si ahora cambio el nodo de salida, mi tráfico sigue encriptado. Pero ahora salgo por otro domicilio. Es decir, que puedo ir jugando y para salir a Internet desde el sitio en el que quiero salir exactamente. Sin configuraciones avanzadas. Desde la consola de administración de Tailscale siempre podréis ver los dispositivos que tenéis añadidos. Podréis configurar, borrarlos, ver su última actividad. Es decir, tener un control absoluto. Pero también hay cosas interesantes. Como que tenéis una sección de Users o Usuarios. A través de los cuales podéis invitar en el plan gratuito hasta otras dos cuentas distintas. Por ejemplo, un familiar o un amigo. Aparte de eso, tiene un montón de opciones avanzadas. De acceso de control, de seguridad, de gestión de DNS, de logs. Que en este vídeo no tiene sentido explicar. Porque no los vais a utilizar en la vida. Bueno, espero que hayáis entendido el concepto. Que realmente es lo importante. Da igual donde estéis. Esto os va a permitir hacer dos cosas. La primera es poder acceder a lo que tengáis en casa de forma segura. Que eso realmente es muy importante. Si almacenáis vuestras fotos, ficheros, documentos, lo que sea. Pero también os va a permitir navegar de forma segura. Es decir, si estáis en una wifi que no controláis. En vez de navegar y acceder a Internet desde ella. Sin saber lo que está ocurriendo. Aseguráis todo vuestro tráfico. Lo encriptáis. Llega hasta casa completamente encriptado. Encriptado y sin que nadie pueda saber nada de lo que está ocurriendo. Y sale Internet desde vuestra casa. Y por supuesto, eso también nos sirve. Por si vuestra aplicación de streaming favorita. No le gusta que a lo mejor haya distintas personas en distintos lugares. Es hora de seguir aprendiendo. Por eso te dejo un par de vídeos para que sigamos juntos un ratito más. Y espero que hayas aprendido algo nuevo hoy. Nos vemos en el próximo. Cuidaros, sed buenos, chao.